La presentación especial. ¿Pueden los textos antiguos de la Escritura revelar eventos todavía para venir? Descubre secretos en la Biblia que cambiará tu vida mientras exploramos las profecías más increíbles. Buenas tardes, llamas y caballeros. Uno de mis textos favoritos, Salmos 1.18. Este es el día que hizo el Señor. El Señor, regocijémonos y estamos contentos en Él. Estamos empezando en esta ocasión una jornada de 24 horas inolvidables. Va a estar llena de cuatro eventos en vivos. Déjenme hablarles porque hoy es un comienzo tan especial. Si ustedes pudieran darse la vuelta y ver a alguien que está detrás de usted y decirle, este es el día del Señor. Quiero darle la bienvenida a aquellos que estén mirando en el satélite. Voltense a alguien detrás de usted y dígale, este es el día de Dios. Aleluya. Quiero darle la bienvenida a Él. Estamos tan contentos de tenerlos a ustedes en este momento con nosotros. Ya sea que estén en este lugar, en Bering Spring, en la iglesia Pioneer Memorial, en el terreno de la Universidad de Andrews. O si ustedes están en las diferentes localidades, en los 52 países de la Tierra, donde quiera que estén, quiero darle la bienvenida a algo que va a ser una jornada inolvidable de 24 horas. Pueden creer que esta es la noche, el tema número 8 de las profecías más asombrosas, en la cual esto va a ser historia. Pero antes de empezar estos cuatro eventos, pero antes de eso, queremos darle la bienvenida a 10 localidades nuevas. El pastor Doug me dijo, Doug, cuando tú dijiste, lo dijiste como si tuviéramos 10, 10 lugares nada más, pero tenemos más de 2,000 localidades. Pero vean estas 10, Napa, California. Gracias por estar aquí. Owensboro, Kentucky. Un placer tenerle aquí. Phoenix, Arizona. Ustedes están, se ven muy, muy bonitos. Y allá, Santa Cruz, Trinidad. También tenemos Upper Columbia Academy, la Academia Upper Columbia en Washington. También Ann Ville, Kentucky. Eso parece que es un hogar. Dwajack, Michigan. 20 millas de aquí. Tenemos que darle la bienvenida a nuestros vecinos. También Los Ángeles, California. Y Raleigh, Norte, Carolina. Oh, increíble. Richmond, Virginia. ¿Puede haber otro grupo que estamos dando la bienvenida en este momento? Su Rey, British Columbia, en Canadá. Vamos a darle una bienvenida a todas estas personas. A todas estas personas. Realmente un placer tenerles con nosotros. Quédense con nosotros por los próximos 90 minutos. Tenemos una presentación muy, muy agradable. El pastor Doug va a estar aquí en un momento. Y el tema, le prometo que nunca se va a olvidar, siempre que viva. Pero antes de traer al pastor, un poquito, algunos asuntos que tenemos que tratar. Quiero recordarle, sin costo para ustedes, ¿qué significa? Cuando no hay costo para ustedes, gratis. Entonces, la oferta 725, vamos a poner la gráfica en la pantalla. Vayan a esa página web, mostamazingprophecy.com, o marquen ese teléfono. Y pidan sus tres folletos gratis, escrito por el pastor Doug. Ni tan siquiera tienen que pagar por el manejo y envío. Va a venir en el correo. Simplemente pidan la oferta 725. Déjenme hablarles sobre lo que está pasando estas 24 horas. Ahora, lo hemos compactado hasta el final, hasta lo máximo, pero sé que lo va a apreciar. Número uno, mañana es la mañana. No hemos tenido la transmisión de mañana en ninguno de los canales que nos están transmitiendo, en Latino Esperanza, pero mañana es la mañana. Vamos a tener una presentación en vivo, cuando en estos dos canales que tienen esta profecía, a las 11 y media, hora este, 11 y media, hora este, 10 y media, hora centro. Si están en la televisión, vayan a su televisión. Eso quiere decir cualquier hora en donde usted vive, pero va a ser a las 11 y media, hora este, 10 y media, hora centro. Y algunos de ustedes van a estar bajando lo que estamos transmitiendo de aquí, y tal vez lo vean a las 11. No sé, bueno, usted asegúrense que el director del seminario les diga cuándo va a haber la presentación de mañana en la mañana, que se titula El Árbol de la Vida. Ahora, ustedes que están aquí, tenemos mañana dos temas. Eso quiere decir a las 8 y media, pueden venir, o pueden venir a las 11 y media. Tenemos dos sesiones mañana, dos servicios diferentes, pero todos van a ser aquí, ante el mismo Dios, a medida que nos reunimos en esta iglesia y hogar. Ustedes que están aquí, pueden venir a las 8 y media, o a las 11 y media, hora centro. Pero mañana en la tarde, hoy es la presentación número uno, en la mañana es la número dos, y luego en la tarde, a las 6, a las 6, hora este, una hora antes de lo normal, a las 6, vamos a tener músicos a través de esta plataforma, y van a estar bendecidos con mucha música cristiana. Y luego para la presentación, mañana en la tarde, claro, el Pastor Doug regresa. Mira, miren, miren, el tema va a ser 1,400, 144,000, o 144,000. Yo sé que ustedes van a ser bendecidos. Así que este es el día que hizo el Señor, que nos exigimos y alegrémonos en Él. Va a ser un día verdaderamente repleto de cosas inolvidables. Gracias por estar aquí. ¿Hay algo más que tenemos que mencionar? Sí. Bueno, las personas ya están diciendo, Dwight, Dwight, esta cosa se acaba mañana. ¿Hay algo más que va a venir para continuar estiéndole las escrituras? La respuesta es sí. Doug y yo tenemos un amigo que se llama Sean Bustra. Una semana de esta noche, una semana de hoy, una semana de esta de hoy, en estos dos canales que van a tener, que están teniendo la profecía más asombrosa. Sean Bustra, nuestro amigo, creo que va a tener una presentación de cinco partes que se llama La Presencia. Dwight, ¿puedo tener más información? Sí. Vayan a la página web de Presence.com. Mañana en la noche podemos poner una gráfica también, porque queremos darle una gran apertura al programa de Él. Un empuje. Muy bien. Eso quiere decir que ahora podemos cantar esa canción. Ya se lo memorizaron. Si no lo ponen en la pantalla, pueden cantarla de memoria. Pastor John, por favor, venga y diríjanos. Danos la Biblia. Estamos orando a medida que cantamos juntos. Vamos a todos ponernos en pie para cantar nuestro himno tema, Give Me the Bible. ¿Están listos? Give me the Bible. La Iglesia. La Iglesia. ¡Gracias! Amén. Que Tu Espíritu lo unja, que Él pueda hablar palabras que son ungidas por Ti. Señor, te agradecemos por la oportunidad que le has dado a las personas alrededor de esta nación y este mundo. Gracias por las puertas que se están abriendo para que ellos puedan mirar estas presentaciones y aprender más acerca de Tu Palabra. Es más importante, pedimos que abra la puerta de nuestros corazones. Estén con nosotros en esta ocasión. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias, Néstor. Es el vicepresidente de vida espiritual de los estudiantes. Y como el Pastor Lomachen mencionó, él es un gran músico. La iglesia está llena nuevamente. Pastor Doug, él dio una apelación que le den su vida al Señor. Y los estudiantes respondieron a ese llamado. Lo que me hace decir, antes que venga el Pastor Doug, estas profecías y estas enseñanzas no son tan solo de llegar a llenar su cabeza con conocimiento. Es sobre cambiar las vidas. El tema de Dios. El tema de hoy es un tema que verdaderamente los va a tocar. Dejen que el Espíritu de Jesús los toque y estén dispuestos a responder el llamado de Dios. A seguirle, Pastor Doug. Va a venir a Ana San Benicida. Bienvenida. Una bienvenida para nuestro orador. El Pastor Doug Batchelor. Muchas gracias, Pastor Nelson. Buenas noches, amigos. Buenos verlos cada noche, ustedes aquí. Tanto los están aquí como los están observando a través del satélite en los 50 distintos países. Aleluya. Bueno, solo un tema más después de hoy. Si alguien tiene preguntas, ahora es la oportunidad de hacer estas preguntas. Si están aquí, simplemente usa la parte de atrás de los sobres de ofrendas. Y también tenemos muchos queridos electrónicos que han llegado al tema pasado. Fue muy, muy interesante sobre el bautismo. Pastor Doug, ¿qué usted cree de bautizar a niños 10, 7, 12 años, como a veces pasa? Bueno, es una pregunta muy importante. Y desde la Biblia, la Biblia no da una edad específica. Todo lo que podemos hacer es utilizar algún razonamiento y varias escrituras. La Biblia nos dice claramente que una persona necesita entender el Evangelio. Deben entonces ser enseñados a amar con todo su corazón y a arrepentirse de su pecado. No necesariamente tiene que entender toda la gran teología. Yo no lo entiendo todo. Pero necesitan entender lo significativo del plan de salvación. Ahora, algunas personas utilizan a Jesús porque dice que cuando tuvo 12 años fue al templo y fue dedicado. Pero yo escuché un ministro que dijo, bueno, si tienen suficiente edad para perderse, deben ser entonces suficientemente maduros para ser salvos. ¿Y qué edad debe ser esa? De hecho, algunas personas, quizás por algún asunto de enfermedad mental, quizás nunca sobrepasarán la capacidad de un niño. Bueno, los niños no siempre comprenden las cosas en su cumpleaños. Yo supe o entiendo que las muchachas, las damas, las damas tienden a entender cosas más claras que los hombres, o sea, más temprano que los hombres o muchachos como tal. Entonces, bueno... Y la niña dijo, amén. No, pero iba a señalar a mi esposa, Karen se bautizó cuando tenía 9 años y quizás pensaba que ella estaba demasiado jovencita, pero aún permaneció firme. Lo mejor que puedo decir es que Jesús tuvo 12 años cuando fue al templo, pero deben entender entonces el criterio de la salvación. Eso, bueno, Pastor Doug, esto es de una persona que está en una de las localidades. El hijo, soy un hindú, también entender el punto de vista del 27 y el séptimo día. Me pregunto si vivo una vida justa y hago cosas buenas toda mi vida y no acepto a Jesucristo como salvador. ¿Qué va a pasar conmigo? Muy buena pregunta. Bueno, primero debemos decirle que habrán personas en el reino de Dios de todas distintas partes del mundo y no necesariamente allí, todo el mundo debe haber escuchado acerca de Jesús y su ministerio. Jesús dijo, al que mucho se le ha dado, mucho se le espera, y al que poco ha recibido, poco se espera. Una vez más le dijo Cristo a los dirigentes religiosos, si no hubiesen conocido, no hubiesen tenido pecado, pero como ya ahora ven, su pecado permanece. Por lo tanto, las personas somos juzgados por la capacidad de poder entender. Cuando una persona entiende que el Evangelio es que Cristo es el salvador y solo a través de él se consigue la salvación, y entonces rechazamos eso, estamos en territorio peligroso porque el pecado está en saber hacerlo bueno y no hacerlo. Por lo tanto, no hay otro nombre dado a los hombres por los cuales debemos ser salvos que no sea Cristo Jesús. Y si alguien llegará al cielo, ¿no va a llegar por causa de Buda? O Krishna, van a estar allí por causa de la sangre de Jesús. Y sin faltarles respeto, Mohammed no murió para los pecados del mundo, solo una persona y su sangre cubrió nuestros pecados, que es Cristo Jesús. El Pastor Doc cree que la marca de la bestia es una marca física. Un muy, muy buena pregunta. Es difícil para mí el buscar mi Biblia con este micrófono. Voy a hacerlo de memoria rápidamente. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿saben? Dice, escuchad Israel, el Dios nuestro es uno, amad a vuestro Dios con todo vuestro corazón, toda vuestra alma, vuestro cuerpo. Y varios versículos más adelante dice, y estas palabras que yo les mando este día, capítulo 5 de Deuteronomio, acaba de repetir entonces el quinto mandamiento. Y estas palabras que yo les mando este día, estarán en su corazón. Entonces, deben mantenerlas como una señal sobre su mano y serán como góndolas a sus ojos. De hecho, se encuentra en cuatro ocasiones en las Escrituras de Moisés. Habla acerca de la ley de Dios estando en la mano y en la frente. Y cuando en Apocalipsis entonces habla acerca de la marca de la bestia, en el capítulo 13, y esta es una de las fantasías más grandes que las personas se confunden en cuanto a la profecía. Piensan porque el poder de la bestia ha de ponerle tatuajes en las personas o quizás un código de barra que va a tomar entonces y marcar físicamente a las personas. Si leemos al Apocalipsis, dice que todos tienen algo sobre su cabeza, ya sea el sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Piensan ustedes que los ángeles van a sellar precisamente con un sello físico? Si tenemos por lo tanto la ley de Dios o no tendremos la ley de Dios dentro de nuestro corazón y en nuestra mente, no tendremos entonces, o nosotros sí tendremos la señal o la marca de la bestia en la mano derecha y en nuestra frente. Aquí viene una pregunta en el cielo, Pastor Doc. La Biblia dice, Apocalipsis 21, que había una tierra nueva y un cielo nuevo, porque la primera tierra y el primer cielo pasaron. Bueno, quiero saber, ¿el nuevo cielo y la nueva tierra va a sustituir nuestro planeta o va a ser un planeta diferente? Bueno, nosotros creemos. Primero, permíteme preguntarle, o sea, explicarle cielos nuevos. Yo le preguntaba entonces, cuando yo primeramente lo leí, ¿qué pasa con los cielos antiguos? ¿Qué malo tienen? Bueno, los judíos utilizaban la palabra cielos y se referían a tres distintos cielos. El primer cielo era la atmósfera que conocemos. La segunda, el segundo cielo es donde están los cuerpos celestes. Y el tercer cielo es donde el Señor mora en el paraíso. Y cuando dice, cuando vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice 2 Pedro capítulo 3, que los cielos se estremecerán con ardor. El Señor está hablando acerca de nuestra atmósfera como tal. Y después entonces el Señor volverá entonces a crear sobre lo que ya había aquí en este planeta. Y va a ser de este planeta un nuevo cielo, una nueva tierra. Aleluya. Uh, aquí hay una en carácter de Dios. Muy bien. ¿Por qué Dios destruyó a muchas personas en el Viejo Testamento o dio el mandato de destruir a un naciones si es un Dios de amor? Dios es un Dios de amor. Y a veces el juicio es algo amoroso para hacer. La disciplina a veces es algo que conlleva amor. Y a veces es cierto que aún los inocentes sufren con los impíos. Alguien preguntaba acerca de la naturaleza. Quizás estaban hablando acerca del diluvio. No tan solo fue afectado el hombre o maldicho el hombre. Dijo también cuando el hombre pecó por primera vez, ahora entonces, que la tierra había de sufrir también. Cuando el hombre fue creado, fue creado como el mayordomo. Cuando él comenzó a afectar o a sentir sufrimiento, también ocurrió con la naturaleza. Y actualmente la naturaleza ahora gime. ¿Cómo se siente Dios? Dice que la Biblia nos enseña que el hombre fue hecho un mayordomo de esta tierra. Y Dios claramente dice que Dios destruirá a los que destruyan la tierra. Tenemos varias preguntas en este periodo del milenio. Y la pregunta es, es bastante larga, déjeme acortarla. El diablo está aquí, los justos están en el cielo. ¿Dónde están los ángeles malos? Buena, buena pregunta. Frecuentemente encontraremos en la Biblia, cuando habla acerca de que el diablo hizo esto, o dice lo otro. No tan solo se refiere al diablo, sino también a sus ángeles, que él trabaja a través de sus demonios. Cuando el diablo estará aquí, entonces, atado aquí, entonces, a esos mil años durante el milenio, sus ángeles van a estar con él también. Al igual que fue echado fuera del cielo, el dragón, sus ángeles también. Oh, casi se nos acaba el tiempo, aquí está. Creo que tenemos, tengo para una más, Pastor Doug, su tema pasado sobre el regreso de Elías. Antes de ser bautizados tenemos que conocer sobre las enseñanzas de Jesucristo. Pero Mateo 28 sugiere que el bautismo viene primero. Esa persona tal vez necesita alguna corrección. Bueno, creo yo que la Biblia nos dice en Mateo 24, y entonces, enseñar a todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos. De hecho, hay enseñanza antes y enseñanza después. Uno no deja de aprender después de bautizarse. Pero aun cuando el eunuco fue bautizado por Felipe, Felipe estaba estudiando con él antes de bautizarse. Estaba estudiando acerca de los escritos del profeticeas. Debe haber entonces enseñanza antes del bautismo y también mucho más después del bautismo. Gracias por sus preguntas. ¿Sabe? Es tan difícil para mí, para el Pastor, cuando tomamos las preguntas, porque es difícil escoger cuál de tantas queremos entonces contestar. Pero también puede enviar su pregunta a la página cibernética y tenemos personas que están haciendo lo mejor para contestar esas preguntas. Most Amazing Prophecies.com Este es en el momento del programa donde vamos a recibir una bendición a través de música especial. Pero antes de eso, también es cuando recibimos una ofrenda localmente para ayudar por los gastos. Y solo nos queda una noche adicional. Esa es su oportunidad. Si has recibido una bendición aquí en Bering Springs, aquí hay unos sobres detrás de los bancos para usted poder su ofrenda si usted lo desea. Para los que nos están observando, también en sus lugares es posible que tengan algún tipo de medio para poder entonces recibir sus ofrendas para ayudar con los gastos localmente. Y agradecemos realmente lo que han podido hacer por nosotros. Los que están observando vía internet, pueden ir a MostAmazingProphecies.com, pueden dar también allí. Pueden hacerlo a través de internet o a través de 3ABNLatino.org. Y estoy feliz de presentar a Danny Shelton que está con nosotros para entonces cantar Holy Ground. As I walked through the door, I sensed His presence. And I knew this was the place where love abounds. For this is the temple Jehovah God abides in. We are standing in His presence on holy ground. And I know that there are angels all around. Let us praise, praise Jesus now. Let us praise, praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. In His presence there is joy beyond measure. And at His feet peace of mind can still be found. If you have a need, my God has the answer. Reach out and claim it for child, you're standing on holy ground. We are standing on holy ground. We are standing on holy ground. And I know that there are angels all around. Let us praise, let us praise, let us praise Jesus now. We are standing in His presence. We are standing in His presence. We are standing in His presence. Amén, gracias Dani y Kelly. Y eso es un himno muy apropiado para comenzar con nuestro estudio de esta noche. Vamos a hablar acerca de un tópico muy importante de las profecías en la Biblia que tienen que ver con Babilonia. Se titula Arrodillándose o postrándose ante Babilonia el estudio de esta noche. De hecho, como sigo olvidándome de mencionar que tenemos un estudio correspondiente para aquellos que están observando. Nosotros queremos que ustedes se aprovechen de la literatura que tenemos. Se llama Bricks Without Straw o el estudio número 7 de las profecías que tenemos. A través del mundo, casi en todas las naciones, tienen un día de 24 horas. No tienen mucho más que escoger porque ese tiempo es que toma la tierra de dar una vuelta entera sobre su axis. A través del mundo, a través de las distintas civilizaciones, tenían un mes. O sea, sus años estaban divididos en meses que eran aproximadamente de 27 a 30 días porque ese es el ciclo lunar. De ahí es que sale entonces el término mes en inglés, month, que tiene que ver con la luna. También había un calendario lunar que identificaba o solar que identificaba entonces el tiempo en un año. Y eran aproximadamente 364 a 365 días. Identificaba entonces el tiempo que tomaba a la tierra para darle la vuelta completa una vez al sol. A través de todo el mundo tenemos una semana de 7 días. Pero, ¿qué en la astronomía o en las estrellas nos daría una semana de 7 días? No hay nada. En el único momento que nuestro mundo puede identificar entonces ese ciclo semanal de 7 días es Génesis. Ahora es interesante, aun cuando muchos de los pioneros que vinieron aquí a Norteamérica tenían también un ciclo semanal de 7 días. ¿De dónde sale? Ahora, yo creo que eso es importante de cómo esto entra a la profecía. Apocalipsis capítulo 13, todos lo conocemos. En Marca de la Bestia número 666 nos dice claramente allí, a él le fue dado, este es el poder de la bestia, le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualesquiera no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Y esta es la segunda bestia, diciéndole a los que no adoraban la primera bestia que si no adoran han de ser asesinados. Y dice en algún momento que no podrán ni comprar ni vender. Algunos piensan si son sanciones económicas. Si no adoran, como se les dice, han de ser entonces muertos. No se puede leer Apocalipsis 13 sin ver las sombras de Daniel capítulo 3. Ahora, recuerda cuando estudiamos Daniel capítulo 2, Reina Bucodonosor tuvo ese sueño de esa imagen metálica. ¿Y qué fue lo que se le dijo acerca de la cabeza de oro? Daniel dijo, tú eres esa cabeza de oro. Y eso realmente le llenó su ego. Pero también les molestó un poco, como dice la profecía, porque Daniel dijo, pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Él no quería que hubiese otro reino. Él quería que Babilonia durase para siempre. Y estuvo en cada uno de los ladrillos de la antigua Babilonia. Y él trabajó tanto para poder erguirla que él no quería que otro la tuviera. Y eso lo inquietó. Por lo tanto, muchos eruditos piensan que él dijo, si esa cabeza de oro representa a Babilonia, ¿qué tal si yo hago una gran imagen como yo vi en mi sueño y la haga todo de oro? ¿Podré quizás cambiar la profecía de los dioses y frustrar esa profecía para que Babilonia dure para siempre? Y sus consejeros dijeron, ¡ah, buen plan! Solo para que se sintiese mejor, Nabucodonosor entonces hizo eso. Si vamos a Daniel capítulo 3, versículo 1, lo podemos leer entonces. Nabucodonosor el rey hizo una imagen de oro cuya estatura era de 60 codos y anchura de 6 codos. Y lo levantó entonces en Babilonia. Leo otra vez, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Es interesante que esos números deben decirnos algo. Me dijo precisamente un profesor de esta universidad que si la Biblia no te dice la anchura, solo te dice la altura y la anchura, pero no te menciona el grosor, se da a entender entonces que el grosor es igual que la anchura. O sea, dando a entender que la imagen que Nabucodonosor construyó era 60 por 6 por 6. Es interesante y se les dijo a todos que se inclinasen a esa imagen o iban a recibir la muerte. Suena como Apocalipsis, sí o no. Él está diciendo, adoren como yo les digo que adoren o mueran. Y sigue más. Daniel capítulo 3, versículo 6. Bueno, había un problema entre los grandes líderes de su imperio, a quien él había invitado para la inauguración de esta nueva imagen. Habían tres muy leales hebreos. ¿Recuerdan Ananías, Misael y Zacarías, conocido más bien como Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres babilónicos, cuando tocaron las trompetas y la música y se supone que ellos se postrasen? ¿Por qué? Porque uno de los diez mandamientos dice, no, harás imagen ni tampoco te adorarás. Porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que no me aman, y también bendiciré a los que sí me aman. Uno de los diez mandamientos, y ellos dijeron, no, no. Y sus amigos quizás le dirían, mira, 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 hagan esto, hagan esto, porque eso es una vez. El Señor les ayudará, mira, amárrense las sandalias o algo así, ¿no? O sea, no causen problema. El Señor le va a perdonar por una sola vez. Yo conozco a personas que quizás pensarían de esa manera, mira, quiébralo solo una vez. O sea, no vas a perder su trabajo, sino tu vida. ¿Qué hicieron? Bueno, dijeron, no, ni vamos ni hacer que estamos, no vamos a darle la victoria al diablo, vamos a mantenernos en pie. Daniel capítulo 3, versículo 18. Y dijo, y si no, bueno, Nabucodonosor entonces le dio otra oportunidad. Le dijo, mira, voy a hacerlo otra vez. Y ellos dijeron, mira, Nabucodonosor, no vamos a adorar tu imagen. Y si no, sepas, oh rey, que tú, Dios, no adoraremos ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Simplemente no lo vamos a hacer. No necesitamos una segunda o tercera oportunidad. Ellos estaban decididos de hacer lo que ellos creían. Luego dice que Nabucodonosor, él, muy enojado, dice, entonces esos varones fueron atados con sus mantos y calzas y fueron echados dentro del horno de fuego. Y yo sé que ellos no tenían miedo. Y porque ellos habían leído la palabra de Dios que dice en Isaías 43, cuando pasen por las llamas, yo las protegeré. Ellos conocían su Biblia y fueron lanzados entonces al horno. Y Nabucodonosor miró y dijo, y preguntó, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él respondió, he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Cuando pasaron por la prueba de, por causa de su fe, ¿quién estuvo con él? Con ellos, Cristo Jesús. Tú has de ser probado por tu fe, pero no estarás solo. Si seguimos a Cristo Jesús, seremos probados. Pero esta, 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 esta historia bíblica nos debe dar fe. Igual en Daniel capítulo 6, el rey, si no, mandó, Darío, perdón, mandó a solo orar a él por 30 días. Precisamente, entonces, él, Daniel, prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres o al gobierno. Y Dios, ¿lo protegió, sí o no, cuando fue echado al foso de los neonos? Definitivamente. Tendremos nosotros una prueba similar en los últimos días, el escoger obedecer a Dios y sus mandamientos o a los mandamientos de la bestia. Y tiene que ver con la adoración. Mira conmigo, Apocalipsis capítulo 14, una de las grandes profecías de la Biblia. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Versículo 6. A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo. Dígalo conmigo otra vez. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí otra vez, nos invita a adorar al Creador, porque Dios merece nuestra adoración. Porque Él es el Hacedor y nosotros somos sus criaturas. Él es el Creador y nosotros las criaturas. Ahora, Dios tiene algo en su ley que nos habla acerca de la adoración. Están en cuanto tanto, ¿saben eso? Es el mandamiento más largo. Se encuentra en el centro de su ley. Lo más grande de esta presentación es que la verdad acerca de este tema es tan claro e irrefutable. Es absolutamente, me quedo atónito que las personas todavía han sido engañadas. Es el tema del día de reposo verdadero, porque todo el cuarto mandamiento habla acerca de la adoración. Dice Apocalipsis 14, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y eso es sacado directamente de eso del capítulo 20, del cuarto mandamiento. No hemos aprendido que a través del Apocalipsis hay precisamente sombras de lo que hay en el Antiguo Testamento. Y todo tiene que ver con la adoración. Desde el comienzo de la Biblia, Adán y Eva tienen dos niños. Ambos hijos hacen entonces altares al mismo Dios. Uno adora a Dios como Dios le pide, otro lo hace como él desea. Caín entonces, haciéndolo a su manera, se enoja con su hermano porque lo hizo a la manera de Dios. Entonces, Caín mata entonces a su hermano Abel. Vamos al final de la Biblia, dos grupos otra vez, ambos reclaman que están adorando al mismo Dios. Pero uno está adorando entonces a la bestia, el que adora a la bestia está buscando asesinar a los que adoran a Dios. El diablo no ha cambiado. Dios quiere nuestra adoración y el diablo también. Nosotros debemos escoger. Y es algo que el diablo no puede forzar sobre ti. Y tampoco lo hará. Dios, por supuesto. Al hablar de este tema, la razón por la cual estamos presentándolo, es porque en los últimos días habrán entonces, hay un movimiento de regresar a las enseñanzas de la Biblia. Por lo tanto, ¿qué haces un cristiano? Sigue a Cristo. Vamos a ver lo que hizo Jesús. Pregunta número uno. ¿En qué día acostumbraba Jesús adorar? La Biblia nos dice claramente en Lucas capítulo 4, versículo 16, y Él, Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué es una costumbre? ¿Algo que se hace una o dos veces, o es un patrón? Su costumbre era ir a la iglesia el día de reposo, en sábado, adorar a Dios, y leer la Biblia. Era su costumbre. Número dos. Bueno, yo no tengo problema con eso, pero ¿qué día es el día de la Biblia, o el día, que el día de la semana es el sábado, o el día de reposo? Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 2, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque el día de Él reposó entonces. Entonces es interesante que la primera vez que se menciona algo tres veces en la Biblia es el día séptimo, el sábado. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es por eso que los santos, los ángeles dicen santo, santo, santo. Y aquí en Génesis dice, el séptimo día, el séptimo día, el séptimo día, tres veces lo menciona. Y yo creo que ustedes piensan que esta es teología cavernícola, pero funciona para mí. En el comienzo habla de 777, y uno va a Apocalipsis y dice, habla del 666, yo sé dónde yo quiero estar con el 777. Uno no quiere el 666, ¿no? Uno habla acerca de adorar al Creador, porque Él es el Creador, y la otra es adorar a la bestia. Ahora, ¿qué día de la semana es el séptimo día? Si uno va a cualquier diccionario normal, se encuentra que dice, sábado es el séptimo día de la semana. La enciclopedia te dirá igual, de hecho, en más de 105 idiomas del mundo, la palabra para el séptimo día es sábado. No importa cuál sea la religión del país. La palabra para sábado es el día sábado, el séptimo día. Algunos que nos ayudan aquí, de hecho eso está traduciendo el español, y la palabra precisamente para el séptimo día es sábado. Hay rusos aquí presentes que hablan ruso. El séptimo día es Sumota. Aún en árabe, donde guardan el viernes como su sábado, el nombre del día séptimo es sábado. 105 idiomas del mundo. Tiene una historia interesante. Pero, Pastor, ¿no ha sido cambiado el calendario para nosotros no conocer realmente? Bueno, el calendario se ha cambiado muchas veces. Es otro de los mitos que se escucha. No se sabe cuál es el día séptimo verdadero o el día sábado porque se ha cambiado tanto, supuestamente, el calendario, ¿no? Pero uno sí puede saber, no, ningún cambio al calendario afecta el ciclo semanal. El sábado y el, o sea, el ciclo semanal, aunque se ven en el calendario del mes, el ciclo semanal no cambia, no importa el cambio que le hagamos al calendario. Es por eso que su cumpleaños es un día, cae siempre un día diferente de la semana cada año, ¿cierto? Alguno escribió una vez al Conservatorio Naval de los Estados Unidos, y aquí está la copia de la carta, y dijeron, hemos tenido la ocasión de investigar los resultados de los trabajos de especialistas en cronología, y nunca hemos encontrado uno de ellos que tiene duda alguna en cuanto a la continuidad del ciclo semanal desde mucho antes de la era cristiana. No ha habido un cambio en el calendario que ha afectado el ciclo semanal, precisamente. El Gregorio cambió, precisamente, el calendario en mil ochocientos, en mil cuatrocientos, antes de Cristo, o sea, mil cuatrocientos y tanto, el jueves octubre cuatro fue seguido por octubre quince. Eso no cambió el ciclo semanal, cambió el calendario, pero no cambió el ciclo semanal. No hay duda, no hay duda, cuál es el día séptimo de la semana, y ¿saben? O sea, lo que más me convence de esto es que tenemos una nación completa de judíos que guardan el séptimo día desde su generación. Pero el séptimo día siempre ha sido el sábado para ellos, y hay más evidencia adelante. Número tres, ¿quién hizo el día de reposo y cuándo? Génesis capítulo dos, versículo uno y tres, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y bendijo Dios al séptimo día. Dios lo hizo, desde el comienzo, en la creación. ¿Cuántos judíos habían en el mundo cuando entonces? ¿Cuántas personas en el mundo? Solo dos. ¿Cómo se llamaban? Adán y Eva. ¿Cuántos están, eh, cuántos son, eh, eh, cuántos son familia de ellos? A ver, todo el mundo, ¿no? Es por eso que Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, allá en el jardín del Edén. El Señor vino entonces caminando al huerto del aire del día buscando a Adán y Eva. Era un día especial para ellos estar en comunión con Dios. Lo creó como una bendición para Dios. Había pecado en el mundo con Dios, creo, el sábado. Era parte de su plan perfecto, por lo tanto, no necesitaba cambiarlo. Dios, desde el comienzo, hizo la institución del matrimonio, y todavía tenemos matrimonio, es parte del plan de Dios, sí. Dicho sea de paso, ¿qué hizo Dios para el hombre en el jardín del Edén? Hizo a la mujer, y hizo el día de reposo, el día séptimo. ¿Todavía necesitamos mujeres? Amén. ¿Todavía necesitamos el día sábado? Es parte de su plan perfecto. Y también es cierto que Dios hizo cosas en el orden de complejidad. Lo último que hizo fue a la mujer. Es cierto. La data ya está allí. En el jardín del Edén, este era el momento, el tiempo para compartirlo con el Creador. Número cuatro, ¿qué dice Dios acerca de guardar los diez mandamientos, o el séptimo día en el diez mandamientos, el cual Él escribió con su propio dedo? Eso es lo capítulo 20, versículo 8. Dicho sea de paso, no son las diez recomendaciones, no son las diez buenas ideas, son los diez mandamientos. Acordate del día de reposo para santificarlo. El Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjese bien, Dios en el día de reposo, Él reposó, lo bendijo y lo santificó, y era el séptimo día. ¿Saben? Esto es algo que realmente me llega a la mente. Piensen un momentito, y estuve compartiendo esto con el Pastor Dwight. Si usted fuese a escoger un lugar santo aquí en el mundo, ¿cuál sería? Bueno, escogería quizás una tierra santa, vamos a decir que es Israel. Y en la tierra santa tienes la ciudad santa, Jerusalén. Y en la ciudad santa tienen el monte santo, ¿saben de eso? El monte Morayo, monte Sion. Y también en el monte santo está el templo santo. Y tienen el lugar santo, y más si tienes el lugar santísimo. Y en el lugar de santísimo hay un arca del testamento, santa. ¿Qué está dentro del arca del testamento? Los diez mandamientos, la santa ley. Una vez la palabra santo aparece en los diez mandamientos, solo una vez. Y está en el centro de la ley, es el mandamiento más largo de los diez. El que comienza con la palabra, acordate, haz, es el mandamiento del sábado. Y es la mayoría de los profesos cristianos lo están ignorando. ¿Le importa a Dios? ¿Sí o no? Lo importó tanto, le importó tanto que lo escribió en tablas de piedra con su propio dedo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Algunas personas dicen, bueno, realmente no, no, no estaban, estaban esperando entonces que, que, que guardaran el sábado solo hasta llegar al monte de Sinaí. Sí, la Biblia no enseña eso. De hecho, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto antes de llegar al monte Sinaí, Dios hace caer maná del cielo. ¿Se acuerdan de esa experiencia? Y Moisés dijo, coméd esto hoy, porque, o sea, viernes recogían dos veces más. Coméd entonces, o recogéd esto ahora. El día de, el día de reposo, dice así. Y dijo Moisés, comédlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no hallarás en el campo. Durante los seis días, entonces, recibían maná del cielo, pero no caía maná del cielo el día séptimo. Y eso es en el éxodo dieciséis, y dice precisamente que eso era mandamiento de Dios antes de llegar al monte Sinaí para recibir su ley. Por supuesto, el pueblo de Israel habían olvidado acerca del sábado. Bueno, número cinco, para estudiar que eso es el Nuevo Testamento, han sido cambiados los diez mandamientos o alterados en alguna manera. Es lo que la profecía dice que la bestia intentaría hacerlo. Recuerden que estudiamos acerca del Apocalipsis, perdón, del Anticristo, Daniel capítulo siete, versículo veinticinco, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y cuando miro los diez mandamientos, solo hay uno que habla acerca de una ley también en el tiempo. Y es el séptimo, el cuarto mandamiento, perdón, el día sábado. Es importante para Dios. Proverbios treinta, versículos cinco y seis. Cada palabra de Dios es pura. No le añadez, no le añadez nada. Proverbios treinta, cinco y seis, lo dice claramente que no debemos ni añadir en sus, a sus palabras. Hebreos cuatro, nueve, lo dice claramente también. Dice, aún permanece un descanso para el pueblo de Dios. Y si uno entonces toma la palabra descanso, es sabatismos y significa el cuidar o guardar el sábado como tal. Que queda todavía guardar un sábado para el pueblo de Dios. Si alguien va a pensar y decir, oh, pastor, ya que somos cristianos, guardamos entonces el espíritu de la ley y no la letra. Ya hablamos un poquito de eso la otra vez, ¿no? ¿Cómo uno puede decir que va a guardar el espíritu de la ley e ignorar la letra? La letra es el fundamento para el espíritu. Si tú dices, yo voy a guardar el espíritu de la ley, no cometerás adulterio. Quiere decir que no debes mirar de manera lujuriosa a una dama. Pero entonces, ¿cómo uno guarda el espíritu de la ley y luego va y comete adulterio? Ah, no voy a quebrantar el espíritu de la ley, no matarás, como dijo Jesús. Pero la ley dijo, Jesús dijo, yo digo, el que mira entonces a su hermano con enojo es también culpable de la muerte. Si usted entonces no va a quebrantar el espíritu de la ley, que no tenga enojo con su hermano, pero va entonces y quebranta la letra de la ley. Jesús dijo, venid a mí, yo te daré entonces descanso. Ese es el espíritu de la ley. Pero el sábado es precisamente el comienzo de esa experiencia de descanso. Y necesitamos un día de reposo, ¿sí o no? Necesitamos un día de adoración, ¿sí o no? Corporativo. Algunas personas dicen, bueno, Pastor Doug, yo soy un cristiano del Nuevo Testamento y yo adoro a Dios siete días a la semana. Y tú solo lo adoras una vez. Y David nos dice que debemos, y yo creo que debemos adorar a Dios siempre, pero el mandamiento dice que no debemos trabajar. Y si una persona dice que está aguardando el sábado siete días a la semana, no son santos, son vagos. Solo debemos entonces descansar un solo día. Debemos reservar ese día solo para el tiempo sagrado con Dios. Algunos están diciendo, bueno, ya que estamos bajo la gracia, la gracia entonces saca la ley. Ya estamos bajo la gracia, no la ley. Yo no entiendo eso tampoco porque es como que el policía te detiene por estar manejando demasiado alta velocidad y tú comienzas a llorar y funciona, ¿sabe? Y yo lo he hecho. Y ella no me dio un boleto, la policía, la guardia. ¿Es cierto? Sí. Nunca te dije eso, ¿no? Te dijo que hay cosas nuevas que vas a aprender. Me detuvo una señora policía y empecé a llorar y me dejó ir. Pero, ¿qué tal si tiene misericordia de ti? ¿Qué tú dices? A la voz y a Dios ya no soy bajo la ley porque tuvieron misericordia de mí y puedo seguir manejando a alta velocidad. No cuando se te perdona porque habías estado bajo la condenación de la ley. Cuando somos perdonados por nuestros pecados, los cristianos son los más cuidadosos de obedecer la ley. No se nos da una licencia para desobedecer. Número seis. ¿Los apóstoles guardaban el sábado? Sí. Pablo, según su costumbre, Hechos capítulo 17, versículo 2, razonó con ellos durante tres días de reposo. Y también se puede ir a Hechos capítulo 18, versículo 4. Y razonaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. ¿Por qué piensan ustedes que Jesús diría, hablando acerca de los últimos días, hora de que su huida no sea ni en el invierno ni en el día de reposo? Señor, mirando entonces a través de las historias, viendo la persecución de sus hijos, diría, oren para que entonces su huida no sea en sábado. ¿Por qué lo diría entonces si no iba a ser válido? Número siete. ¿Los gentiles adoraron también en día de reposo, en sábado? Hechos capítulo 13, versículo 42. De hecho, esto fue escrito por un gentil, dice claramente entonces. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras, refiriéndose precisamente a los judíos. Dice Marcos capítulo 2, versículo 27. Y el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre, para el sábado. El sábado es una bendición para la raza humana. Uno de los luchos más grandes que tuvo Jesús durante su ministerio terrenal es que los dirigentes judíos o religiosos de su tiempo se convirtieron precisamente en legalistas acerca del sábado. Sus discípulos comieron una vez, comían porque tenían hambre atravesando uno de los campos y los judíos o los fariseos lo condenaron. No, se están trabajando en sábado. Pero Jesús le dijo claramente, eso no tiene que ver con el sábado o quebrantar el sábado. De hecho, era tan claro para Cristo y sus discípulos que después de haber muerto en la cruz, ellos ni terminaron de embalsamar su cuerpo porque el sábado había llegado. Esperaron hasta después del sábado para hacerlo y regresaron para embalsamarlo. Si ellos hubiesen entendido de parte de Jesús que el sábado ya no había de guardarlo, de hecho Jesús dijo, no penséis que he venido a destruir la ley. No piensen eso, dijo Jesús. Y 6, capítulo 56, será también para los judíos, para los gentiles, una profecía en el Antiguo Testamento. Dice claramente, Y los hijos de los extranjeros que se llegasen a Jehová para ministrarle y amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abracen mi pacto y los llevaré al monte de mi santidad, dice. Aún el hijo de los extranjeros, aquellos que escogieron adorar a Jehová, no escogieron su nuevo sábado, guardaron el sábado que Dios había señalado, el que le dio a Adán y Eva, el que le dio a los diez mandamientos, a la raza humana, los que Jesús también guardó. Siempre ha sido el mismo. ¿Todavía necesitamos el descanso físico? Estamos viviendo en una sociedad hoy día que hay un montón de enfermedades que se conectan directamente con el estrés y la fatiga. Desde problemas al corazón, alta presión arterial, úlceras. De hecho, uno de los medicamentos más vendidos en Norteamérica tiene que ver con las úlceras. También con la habilidad de no poder dormir. Muchas personas, entonces, no pueden descansar bien porque se han olvidado el día, séptimo día de descanso. Y dice claramente que Él bendijo el día de reposo, lo santificó y lo hizo santo. Dios aún descansó ese día y somos hechos en su imagen. Si Dios descansó ese día, ¿somos nosotros mejores que Él? Por lo tanto, es importante para el Señor. Es importante para nuestra salud. Número ocho. ¿Fue cambiado el sábado al domingo en la resurrección de Cristo? ¿Cuánto han escuchado eso antes? En algún momento. No, fue cambiado, dice alguno. No se encuentra en ningún momento en la Biblia. De hecho, si leemos en la Biblia, Lucas capítulo 23, versículo 54, hasta 24, versículo 1, dice... Voy a interrumpir algunas cositas, por supuesto. Pero dice, era el día de preparación. Viernes, por supuesto. Y estaba para comenzar el día de reposo. El día que Jesús murió en la cruz es comúnmente conocido como el viernes santo. No se olviden eso. Y antes de entrar a continuar a Lucas, quiero pasar otras vistas. ¿Cuándo comienza el sábado? Precisamente, versículo 32 del 23 de Levíticos. Desde puesta de sol a puesta de sol, has de celebrar su sábado. Marcos 1.32 lo dice también. Aun cuando se puso el sol, lo dice claro. El sábado comienza en la caída del sábado, o sea, caída del sol y termina la caída del sol. Para nosotros estamos precisamente en el sábado celebrándolo ya, porque ya se ha puesto el sol aquí. Son horas sagradas. No es tan solo para los judíos, sino para todo aquel que sigue el Dios de la Biblia. Si seguimos entonces, vamos a regresar a Lucas capítulo 23. Por lo tanto, viernes a la puesta de sol. Dice, y las mujeres que habían venido desde él de Galilea siguieron también. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Este es el evangelio según Lucas. Lucas era un judío o un gentil. Ah, pero qué buena oportunidad perdió Lucas al poder decir, bueno, no, dijeron para entonces guardar la ley judía. No dijo así. Dice el mandamiento como tal. ¿Cuántos de ustedes conocen que han cambiado precisamente el límite de velocidad aquí en Michigan? ¿Puedes creer en correr hasta 90 millas por hora por la autopista? ¿Sabían o alguien ahí me lo cree? O sea, después de todo nuestro tiempo juntos, no me van a creer cuando le digo eso. ¿Saben por qué? O sea, ¿cuántos creen otras cosas que yo digo? O sea, vamos a ver, deja ver. ¿Saben por qué no creen lo último que dije? Porque ustedes conocen que si una nación va a cambiar una ley que es tan prominente, que afecta a tantas personas, que tienen que claramente promocionarlo, estaría en cualquier parte. Darían mucha información antes de cambiarlo. Si Dios va a cambiar uno de los diez mandamientos, de igual manera, si Dios te va a decir que olvide el mandamiento, que comienza con la palabra acordateaz, ¿no crees que estaría a través de todo el Nuevo Testamento? Mira el debate de la circuncisión o la circuncisión sobre el Nuevo Testamento, pero del sábado no se encuentra nada. ¿Por qué? Porque nunca lo cambió. Porque fue entendido que habían de todavía continuar guardando los diez mandamientos. La tragedia es que casi todos los ministros cristianos también enseñaban la verdad de los diez mandamientos hasta quizás unos ochocientos años atrás que comenzaron a desviarse de él. Yo tengo buena, buena, buenos sermones de Billy Graham que hablan acerca de los diez mandamientos y él comienza a predicar acerca de los diez mandamientos y no pide perdón acerca de ellos. Ahora, en el primer día de la semana, estamos en Lucas. Vinieron muy de mañana al sepulcro. Vamos a repasar rápidamente para tenerlo en la mente. ¿Qué día de la semana murió Jesús en la cruz? Viernes, dicho sea de paso, amigos. Cristo completó su labor en salvar la raza humana viernes en la tarde. Dijo, consumado es. Dio su espíritu. Entonces guardó el sábado aún en su muerte y resucitó el domingo en la mañana. Significó tanto para Jesús que aún descansó de su trabajo salvificó en el día de reposo. Él no se resucitó el domingo para entonces inaugurar un nuevo día. Él se levantó para ser nuestro nuevo sacerdote en el reino de los cielos. Es como que todavía no puedo entender cómo las personas quisieran perder este punto. Entonces regresamos a la... Él murió el viernes. Guardó el sábado en la tumba. Descansó en la tumba ese día. Resucitó entonces el domingo, conocido como el primer día de la semana. Es por eso que las personas entonces toman en cuenta o celebran lo que es Easter o el día de resurrección. Dice claramente la Biblia que Él resucitó después que el sábado había pasado. Quiere decir que todavía era el sábado. Simplemente que había terminado para esa noche. Dicen algunos, no, tratan de tratar de meter algo espiritual que no existe, que no está allí. No, no, pero el sábado entonces ya había terminado para los cristianos y habían de guardar un nuevo día. Eso no tiene sentido, no tiene fundamento bíblico. Si eso fuese cierto, ¿por qué entonces continuaron a guardar el día sábado en el Nuevo Testamento, en el Libro de Hechos? ¿Se guardará el sábado en el cielo? Número nueve. Bueno, vamos a hacer un repaso. Déjame respirar un momentito, espérense. Es que me emociono tanto con esto, ¿saben por qué? Yo recuerdo cuando yo primero aprendí acerca de esto. El estudio siempre se enoja conmigo porque levantan una de las vistas y yo le digo, mira, bájala y siguen subiendo y bajando, perdónenme, ¿saben? Cuando yo primero aprendí estas cosas, yo estuve enojado porque yo me sentí que me estaban engañando. Piénsenlo. Yo estaba yendo a la iglesia en domingo y yo era judío y lo habían oído acerca del día de reposo en la Biblia, pero todo estaba entrando por un lado y saliendo por otro oído. Entonces me di cuenta de lo que estaba pasando y dije, ¿cómo es que yo me perdí esto? ¿Cómo me engañaron? Y una de las cosas que me convenció que el día de reposo es el sábado es que yo no quería creerlo. Yo estaba buscando por la escritura y yo solo necesitaba una que me dijera que el domingo era el día de reposo nuevo. De hecho, lo que me convenció, yo fui a los pastores que yo visitaba la iglesia dominicales. Yo estaba tan hambriento de la Biblia que yo iba a una iglesia un día, un miércoles, otro día un domingo, y cada vez que le preguntaba a los pastores, ¿por qué vamos a la iglesia el domingo? Y yo estaba buscando una contestación bíblica, yo quería seguir a Cristo y su palabra. Y todos me dijeron contestaciones diferentes. Uno dijo, bueno, porque Jesús resucitó el primer domingo, o sea, el domingo, y ese es el primer domingo que guardamos. Y le digo, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde lo dice la Biblia? Bueno, no, no hay Biblia, no hay texto en la Biblia que lo dice, pero hay una tradición muy larga de eso. Vino entonces, fui a otro pastor y me dijo, no, no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. Y le pregunto, entonces, ¿no hay que guardar los demandamientos? Bueno, sí, guardamos el espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Le pregunté. Bueno, ¿qué se supone que le digamos a nuestros hijos? No, guardamos el espíritu de la ley. No se supone que usted robe los juguetes de su hermano, solo mantenga, o sea, guarde el espíritu de la ley. Eso no va a convencerlos. Fui a otro pastor y le pregunté, ¿por qué vamos en domingo a la iglesia? Y él me dijo, ya durante los tiempos de Josué, él oró, entonces el sol se detuvo, entonces el sábado se convirtió en domingo. Y yo dije, es bastante creativo, pero no tenía sentido porque por mil años más todavía continuaban guardando el sábado, en el día del sábado. De hecho, yo estaba haciendo un seminario en cierta ocasión, como este, y un ministro de otra iglesia estaba viniendo porque él estaba preocupado porque sus miembros creían lo que nosotros le estábamos presentando. Él se levantó muy enojado y dijo, Pastor Doug, él lo conocía porque era un pueblo pequeño. Él me dijo, tú estás poniendo a estas personas bajo la condenación de la ley o yugo de la ley. Y le dije, hermano, ¿tú crees que Cristo quiere, o que Dios quiere que guardemos los tres mandamientos, sí o no? Y él dijo, no. Y sus miembros le dijeron, y él entonces se dio cuenta y dijo, sí. Y luego se dio cuenta que el sábado incluía el sábado y dijo, no, nueve de ellos. Y luego dije, bueno, me estás diciendo que un mandamiento, se supone que olvidemos, es el único que comienza con la palabra, acordate, haz. Y le dije, dicho sea de paso, yo no estoy poniendo bajo la ley, bajo las obras, yo le estoy diciendo que descansen. Tú eres el que lo estás diciendo que trabajen, tú estás dándole más labor todavía. Entonces no tenía razón o sentido para mí. Bueno, regresando a la vista, perdonen, al estudio, perdonen. Hay una historia. Vemos a Adán guardando el séptimo día sábado en el Edén. O sea, Dios descansó allá, ¿cierto o no? Y Adán también lo hizo. Los hijos de Israel lo guardaron durante el desierto en el Antiguo Censamento. Cristo Jesús lo guardó junto a sus apóstoles. Ahora es emocionante, porque dice que en la gloria también lo guardaremos. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Estamos hablando del futuro. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Dice todos los judíos, dice toda carne. Venir a adorar delante de mí. ¿Qué es la palabra? Adorar, dice. ¿Y de qué tiene que ver? Con la adoración. Si no sabemos a quién estamos adorando, vamos a ser entonces engañados en los últimos días. Toda carne adorada delante de mí. Les diré algo, amigos. Si tú quieres adorar a Dios allá, tenemos que hacerlo desde ahora acá. Entren en el hábito. Todo tiene que ver con la adoración a Cristo Jesús. Y sabe, cuando Jesús predique acerca de ese sábado o ese sábado en el cielo, nadie va a dormir, sabe. Él va a ser el ministro. Nadie se va a dormir. Algunos han dicho, bueno, quizás no es, no dice que el nuevo mandamiento que, que, que el domingo es el día del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, yo estuve en, en el Espíritu en el día del Señor. De hecho, es claro, no dice que el domingo era el día del Señor. Cuando uno va a través de la Biblia, lo que le dice el día del Señor, hay dos opciones. Entonces, claramente dice, el día del Señor, habla así cada segunda venida, o el día del Señor, el séptimo día. Dice, pero el día de, el séptimo día es el sábado de Jehová vuestro Dios. Éxodo 10, 20, 10. Otra vez, Isaías 58, 13, dice, si retrajeras tu pie del sábado de hacer tu voluntad, o sea, de, de no, eh, pisotear a lo que es santo. Recuerden que quitan sus sandales porque hay tierra santa. Ahora, cuando nosotros, entonces, pisamos a lo con zapatos, que es tierra santa, pues la desacramos. Hay muchos cristianos, bellos y hermosos, que no conocen esta verdad, y ha aceptado tu adoración porque no hemos sabido mejor. Pero habrá muchas personas en el cielo que fueron en, 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 a la iglesia en domingo. El rey David ha de estar en el cielo, y él tenía demasiado, muchas esposas, pero sabemos mucho mejor que eso hoy día, ¿no es cierto? Dios, entonces, no tomó en cuenta su ignorancia. Pero ahora que vemos claramente, y hay llamados, entonces, para arrepentirnos. Muchos han estado desacrando el tiempo santo de Dios y no han recibido su bendición otra vez. Mateo 2, 28, por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Qué día, entonces, es el día del Señor? Es sábado, es el séptimo día de la semana. Bueno, Pastor Doug, estás haciendo una gran cosa de este pequeño mandamiento. Dios hizo un gran asunto en cuanto a este mandamiento. Cuando Él habla audiblemente delante de una nación, y cuando lo escribe sobre tablas de piedra con su propio dedo, significando la naturaleza eterna de esto, ¿tiene importancia para Dios? Bueno, número 11, bueno, nosotros guardamos el domingo para honrar la resurrección. Y yo creo que debemos hacer algo para honrar a Dios en la resurrección. ¿Qué nos da a Dios para hacer eso? Romanos capítulo 6, versículo 4, hay una institución para la resurrección. No es un nuevo día de reposo, no había nada malo con el primero. Romanos 6, 4, porque somos sepultados justamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué nos dio el Señor? ¿Qué institución nos dio el Señor para honrar su resurrección? El bautismo. Ya hemos hablado acerca de esto con este grupo, y yo espero que algunos aquí sigan orando, sigan orando por esa decisión, y ustedes que están observando, que hagan su decisión para seguir a Cristo Jesús. Número 12, bueno, si el domingo, o sea, el guardar el domingo no está en la Biblia, ¿de dónde vino? Mateo capítulos 15, versículo 9, Cristo claramente dijo, en vano me trabajan. De hecho, hay algunos que lo adoran en vano, y ¿qué tal de los que adoran a la bestia en lugar de adorar a Dios? Regresando entonces a Mateo 15, 9, en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Esto viene de la enciclopedia británica. No está escrito por mi iglesia, por si acaso lo preguntan. La observancia del domingo es una, más temprana que encontramos, es una constitución de Constantino en 321 antes de Cristo, diciendo que todos los cortes de justicia y los habitantes y los trabajadores deban descansar en domingo. Esto era un descanso romano y viene del paganismo, tenía que ver directamente con la adoración al sol, no con adorar a Dios. Y gradualmente los cristianos en Roma dejaron al séptimo día y abrazaron el día de los romanos. Los verdaderos cristianos fueron perseguidos. Los judíos eran muy impopulares, los llamaban judiaizadores o judiaizantes. Ahora, si tienes dudas más, esto es directamente de Stephen Canaan's Catechism, o sea un catecismo católico. Si usted quiere estudiar para ser un buen católico, ¿cuántos eran católicos en algún momento de su vida y recuerdan los catecismos? ¿Recuerdan eso? La pregunta, ¿cuál día es el día de reposo? Contestación, sábado es el día de reposo. Oye, pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la iglesia católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Otra vez, Stephen King's Catechism. Estaba la referencia y no la pusimos allí, el catecismo de Stephen King. Eso es de 1995, es un artículo que se encontró en una revista de un distrito católico. Quizás el cambio más revolucionario que hizo la iglesia católica ocurrió en el tercer siglo, el día santo, el sábado. Fue cambiado de sábado a domingo. No de dirección alguna que se encuentre en las escrituras o la Biblia, pero del poder que supuestamente tiene la iglesia. Las personas que piensan que las escrituras son las autoridades, lógicamente deben convertirse en adventistas del séptimo día, que creen en el cérvido como el séptimo día. Bueno, gracias por ese artículo. Yo quiero ser un cristiano bíblico. ¿Qué tal de ustedes? Número 13. ¿No es peligroso el cambiar o tratar de cambiar la ley de Dios? Hubo un sacerdote que tan solo tocó el arca. No se supone que ni tocaran el arca del testamento porque no debían haberlo tocado. Era tan peligroso. Yusa tocó el arca y murió instantáneamente porque Dios no quería que nadie cambiara su ley. Mateo capítulo 5, versículo 19. Jesús dijo. Porque cualquiera que... De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús está diciendo, mire, si usted mira los diez mandamientos y trata de encontrar el menos importante y trata de cambiar el menos, o sea, el menos importante supuestamente, no tendrás posición en la iglesia. Entonces, quiere decir que los del cielo te mirarán como el más pequeño porque tratarás de cambiar la ley de Dios. La ley de Dios no necesita ser cambiada. Nosotros necesitamos ser transformados y por eso se vino Cristo. Número 14. ¿Por qué hizo Dios el sábado? ¿Para qué? Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y les di mis sábados para hacer una señal entre yo y entre ellos para que ellos conozcan que yo soy Jehová, su Dios que los santifico. Dios hizo ese día santo para que nosotros recordar que si Él puede ser un día santo, Él puede convertirnos en nosotros como santos. Es un día que nos recuerda también la creación. Cada sábado nos recuerda que si Él puede recrear las cosas, puede recrearnos a nosotros. ¿Y saben por qué el diablo odia este tema? Sigan conmigo, estoy luchando con el reloj. Voy a orar como Josué a ver si el sol se detiene, pero también eso cambiaría el sábado. La salvación tiene que ver con amar a Dios, es con amar a Cristo Jesús. Todas las relaciones de amor se desarrollan en el tiempo. Es el tiempo. Dios desea tener tiempo de calidad con nosotros. Una de las cosas principales que mi esposa siempre me menciona, yo soy tan ocupado, ella me dice, Doug, necesitamos tiempo juntos. Y no es que estemos en la misma casa, porque yo a veces estoy en la oficina y trabajando en los sermones. Ella no está hablando acerca de ese tiempo, sino tiempo donde podemos entonces interaccionar, estamos comunicando, tiempo de calidad, llegándonos a conocer. Dios quiere una relación contigo, no tan solo decirle, si tú eres Dios, y luego vas en tu camino como tú deseas. Él quiere una relación continua contigo que toma tiempo, y por causa de las preocupaciones de la vida podemos ocuparnos demasiado. Y Dios quiso proteger esa relación, y apartó un día especial, un tiempo especial, un tiempo santo que Él bendijo, y Él quiere que nosotros estemos allí. Y el diablo odia eso, porque tiene que ver con el amor a Dios. Y es por eso que encontramos a aquellos que dicen ser cristianos luchando contra esta verdad. Dicho sea de paso, en esta página cibernética, voy a invitarles a que vayan sabbathtruth.com, sabbathtruth.com, ahí hay un montón de información que pueden conseguir, no hay mucho tiempo para yo entrar sobre ella, pero le invito a que vayan allá. Número 15, ¿cuál importante es guardar el sábado? Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice claramente, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Pastor Doug, me estás diciendo que si yo guardo 90% de los 10 mandamientos perfectamente, solo porque quebranto el sábado, porque voy un día diferente a la iglesia o lo guardo, ¿Dios me va a castigar por eso? Bueno, es como alguien está frente a un juez y está culpable del asesinato, uno de los 10 mandamientos, no matarás, y él dijo, mira, su señoría, yo sé que yo maté a una persona, pero yo he guardado todas las otras leyes de la tierra perfectamente. ¿Por qué no olvidas este? ¿Algún juez va a aceptarlo, sí o no? Bueno, ¿cuál es la penalidad del pecado? La muerte. ¿Es el sábado uno de los 10 mandamientos? Sí. Les recomiendo entonces que la penalidad es igual que cualquiera de los otros nueve. Dios no está jugando. Fíjense que él no dice, acuérdate de un día de reposo. Él dice, recuerda el día de reposo. El séptimo día es el día de reposo. Es muy definitivo en cuanto a él, ¿amén? Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 7, Si sabes estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Dios no dice que el día de reposo es un día, o el día sábado es una caga, sino una bendición. Es por eso que lo compartimos con ustedes, amigos, porque queremos que tengan esta bendición. Y yo sé lo que están pensando, porque me acuerdo la primera vez que yo entonces lo comencé a entender. Ah, pero algunos pensaron, pero entonces voy a perder mi trabajo. Sadrach, Mesach y Abednego sabían que habían de perder su trabajo y sus vidas. Les entonces recomienda que Dios está buscando en los tiempos finales personas que estén dispuestos a confiar en Él completamente y Él estará con Él. Y serán bendecidos también. Yo perdí muchos trabajos por no trabajar en día de reposo y recibí mejores trabajos. Dios, Él ha de probarte, yo te lo voy a prometer, cuando tú tomes tu cruz para seguirlo, vas a tener pruebas y tribulaciones. Dios dice, probadme ahora en esto, a ver si todavía Él está sobre el trono, y les prometo que todavía lo está. Número 16, ¿Cómo se siente Dios acerca de los líderes religiosos que ignoran el día de reposo? Ezequiel capítulo 22, lo estoy leyendo la Biblia, Ezequiel 22, 26 y 31. 1, dice así, Sus sacerdotes violentaron mi ley y comentaron mis santuarios. Entre los santos, lo profano, no les hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis sábados escondieron sus ojos. Dice entonces, torné el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor, y derramé sobre ellos mi ira. Ahora, imagínense si en la iglesia todo el mundo escogiera su propio sábado. Ah, te voy el próximo sábado a la iglesia. Bueno, ¿cuándo será eso? Yo voy el jueves. ¿Cuándo es que vas tú? Un pensamiento adicional. A veces las personas dicen, bueno, Pastor Doug, tú estás quitando la importancia de la resurrección. Eso es lo que hizo, lo importante, ¿no? Eso es lo que hizo el nuevo sábado. ¿Cuándo fue la última vez que, o sea, cuándo fue que Jesús instituyó lo que es la comunión o la Santa Cena? Jueves. ¿Qué día entonces murió el Jesucristo? El viernes, dijo consumadores. Jesús hizo muchas cosas importantes en distintos días, pero nunca dijo que eso había de ser un nuevo sábado, o un nuevo día de reposo. Número 17. ¿Realmente me afecta personalmente en guardar el sábado? Sí. Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, o cansados, y yo que os haré descansar. Todo tiene que ver con alabanza, amigos. Una vez más, Hebreos capítulo 4, versículo 5. Ellos han de entrar en mi reposo. En los últimos días, recuerden cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12 acerca de esa mujer. El dragón está enfurecida con la mujer. Apocalipsis 12, versículo 17. Y la simiente de ella, que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Es Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 14. Aquí está la paciencia de los santos, y aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Y dice claramente, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. ¿Cómo no podemos hablar del sábado, estudiando acerca de las profecías de los últimos días? Vamos a hablar acerca de otra profecía. Por favor, vayan conmigo a Isaías capítulo 58. Quiero leerles esto. Isaías capítulo 58. Es una profecía acerca de los últimos días. Versículo 12. Y edificarán los de ti, los desiertos antiguos. Los cimientos de generación y generación levantarás. Algo que lleva, el fundamento que lleva hace tiempo por generaciones, va a ser reconstruidos. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Un camino de donde antes caminaba el pueblo de Dios, había sido perdido, pero ha de ser entonces limpiado. Fíjense bien, después de hablar de este revivamiento, de verdad, dice, Si retajeras del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, no es el día de los judíos. Y al sábado llamarás delicias. Amigos, es una bendición, es una delicia. Santo, glorioso de Jehová, no de los judíos. Y lo venerares. No haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. ¿Saben dónde está nuestro problema? Dice, nosotros como ovejas fuimos por nuestro propio camino. Lo que hacemos entonces con el Señor es que decimos cada sábado que tú eres el Creador, tú eres nuestro Creador y te adoramos. Le decimos, Señor, tú eres el que estás encargado de mi vida. ¿Saben? Más fácil para las personas decir, Señor, yo no tengo problema en darte dinero, pero no tengo tiempo. El tiempo, el tiempo, de hecho, la vida se compone de tiempo. Mi padre millones de dólares tenía y no tenía casi yo relación con él porque nunca tenía tiempo. Oh, sí, nos compraba juguetes y porquerías, teníamos barcos y esquíes y yates y carros y toda la porquería que pueda pensar, pero nunca tuve tiempo para estar con él. ¿Sabes lo que yo quería con él? Tiempo. Dios te ama a ti infinitamente más de cualquier padre puede amar a sus hijos o su esposo o a su esposa o que los hijos amen a los padres. Y él dice, quiero tiempo contigo. Y yo sé que el diablo quiere distraerte. Es por eso que lo escribí en mi ley, en el centro de mi ley. Dije, acordate, haz del día de ese pozo para santificarlo. Fíjense bien que dice para mantenerlo santo. El guardarlo santo quiere decir que ya es santo, es mantenerlo santo. Me conocí con muchas personas y están entonces que me dijeron, sabes, estamos orando entonces para que el Señor te mantenga humilde. Y yo le dije, bueno, ustedes están asumiendo que yo soy humilde y yo no sé si sea tan humilde, pero cuando Dios dijo entonces que quiere que guardemos el sábado como santo, es porque ya lo es santo. Y te está invitando a hacer esto. Él te ha traído a este lugar. Él te ha permitido entender esto, ver esto, porque Dios quiere bendecirte con una bendición de un día santo y sagrado. ¿Te gustaría recibir esa bendición? Última pregunta, la 18. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús y sus mandamientos y su ejemplo al guardar el séptimo día sábado? Un cristiano es un seguidor de Cristo y era su costumbre. Me gustaría invitar a John que venga aquí y él va a estar cantando, he decidido seguir a Cristo. Y yo quiero que estés orando en tu corazón acerca de lo que has escuchado. Es un tema muy importante porque ahora no estamos hablando acerca de lo intelectual. Cuando una persona escucha este mensaje profético, dice, oye, no es tan solo lo que yo crea acerca de esto o de lo otro. Tiene que ver con mi tiempo, mi vida. Estaríamos haciendo algo muy, muy malo si no te invitamos a un compromiso bíblico para que adores a Dios. Y quiero entonces animarte a que tomes la decisión de seguir a Cristo. Vamos a orar juntos en un momento. Música Música I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back You know, I'm just feeling impressed to do something like that now And I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back Because you have to wait for Jesus Like I have written in my law No, I'm sure, I'm going to ask you to ask you You know, I'm going to ask you To follow Though none go with me Still I will follow And no turning back No turning back No turning back No turning back Tomen en cuenta lo siguiente Hay personas aquí que no han guardado el sábado Como han debido Y creo que necesitamos una relación con el Señor Como Daniel y sus amigos también lo tenían Que prefieren morir antes que quebrantar la ley de Dios Quizás hay algunos aquí entre nosotros Quizás tú has sido quizás descuidado al guardar el día de reposo Mientras escuchamos esta próxima estrofa Ponte de pie El Señor está llamando Sí, sí, me seguiré El Señor está llamando El Señor está llamando Sí, me seguiré No turning back No turning back Let's pray together Let's pray together Orar juntos Todopoderoso nuestro Creador Eterno Dios Estamos tan agradecidos porque Has comunicado a nosotros tu amor Hacia nosotros Porque quieres que disfrutemos de este bendecido descanso Hemos sido negligentes Señor Porque hemos querido hacer nuestras propias cosas Ayuda a nuestros amigos escuchando Que puedan entender y aceptar la verdad bíblica Si hay preguntas todavía permite que ellos encuentren la contestación Pero te pido ahora Señor Que digamos que estamos dispuestos a servirte como nuestro Dios Gracias por darnos tu Espíritu Santo Y darnos la voluntad de hacer tu voluntad En el nombre de Jesús se lo pedimos Amén Pueden sentarse Dios les bendiga amigos Nuestra próxima reunión es mañana en la mañana Aquí Será entonces a las 10 de la mañana Hora centro Los esperamos mañana en la mañana Y en la noche por igual Los esperamos mañana en la mañana Los esperamos mañana en la mañana